¿Qué pasa con los campechanos? No es finalmente nuestro propósito, yo creo que lo importante es que todos contemos con seguridad en el Estado y que estemos regularizados y los que estamos, pues sepamos dónde se encuentran estos vehículos, porque podemos ser objetos de cualquier otra circunstancia y es en defensa propia poder saber de quién es realmente el propietario de los vehículos. ¿La gente que no pudo hacer su pago, a dónde se tiene que dirigir ahora? Pues mira, ahí en los mismos módulos vamos a seguir abiertos, hay que reconocer que ampliamos los lugares de atención, estamos en Soriana, allá por Ciudad Concordia también, es uno de los nuevos módulos y bueno, se extendieron obreros, pero seguimos en La Mega, en Chedrao y Turquesa, en también lugares donde nos han facilitado, también abrimos acá en el Nelson Barreras, también abrimos una nueva, entonces eso también facilitó que durante el tiempo mucha gente pueda acudir a cumplir con este replacamiento también. No solamente el pago del tenencia, sino el replacamiento y para nosotros, pues sí, digo, qué más hubiéramos querido el 100%, pero entendemos también que hay circunstancias que no lo permiten y bueno, queda a disposición este espacio abierto para que se pueda cumplir, no está cerrado el término. La verdad es que estos términos, cuando hay situaciones jurisdiccionales, tampoco no hay insensibilidad, o sea, hay que entender que son unas circunstancias de otra naturaleza y pues hay actuaciones jurisdiccionales que puedan facilitar el que se puedan otorgar la placa sin la entrega de la placa. ¡Gracias!